Señor de nada, soy Pepe Miranda de Fútbol Tonight, acompañado de G.Sport, para invitarlo a que cada miércoles sintonice el Fútbol Tonight en Facebook para que te enteres de las cosas principales, de lo último que está pasando en diferentes ligas, no solo en Los Ángeles, pero en copas y torneos alrededor de los Estados Unidos. Fútbol Tonight todos los miércoles a partir de las 8 de la noche en la tienda Pepe Sports. Búscanos en Facebook. Fútbol Tonight, muchas gracias. G.Sport y Pepe Miranda. Gracias. Búscanos en Facebook.